Las manos arriba, las manos, arriba las manos, arriba las manos, a ver, veo, cajero, y a ver, una, dos, tres, y ramón. Seguimos, seguimos, con salvo, seguimos, llamo, y el aplauso para la novia, que se escuche bonito, el aplauso para allá, para la novia, y a la segunda. 1, 2, 3 y Ramón, y todavía no, todavía no seguimos, entonces seguimos, ya en cuenta de 3, a ver si ahora sí, ya en cuenta de 1, 2, 3 y Ramón, ahora queremos, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. y esa es la costumbre bonita de mi tierra tanto de la novia como de novio y los padrinos de grindys en estos momentos se están sirviendo las copas cuando estén listos en los Estados Unidos bien, cuando tenemos para allá listas las copas eso, así, mil gracias mil gracias a toda la gente bonita que está participando de este bonito momento en estos momentos están tomando las fotos del recuerdo las fotos del álbum de boda de nuestros amigazos un álbum que se va a conservar para los nietos y para los tatanitos listos, bien y cruzaditos de los brazos jóvenes, los novios cruzaditos de los brazos queremos que brinden por esta felicidad enorme por esta felicidad que no queremos que acabe que no queremos que termine pronto al contrario queremos que perdure para siempre que perdure más allá de la eternidad y a la cuenta de tres una dos y tres salud ¡Besón! 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 otro ¡Otro! sin miedo porque ustedes a partir de ahora son para hijo a partir de ahora ustedes tienen pues puesto el derecho todo el derecho y todo el permiso tanto de los padres como de nuestro señor Dios así es que sin pena queremos mirar por allá el beso de la felicidad el beso matrimonial porque porque no sé qué está pasando así es que vámonos pues a la puerta de tres a ver si miramos ese beso una, dos y tres con ganas con padre que pasa el aplauso señores el aplauso el aplauso bonito beso